La segunda sala de la Corte determinó que los artículos 388, 389, 692 y 931 de la Ley Federal del Trabajo no trasgreden el derecho de libertad sindical de los trabajadores, aún cuando no establezca una prohibición a la parte patronal para intervenir en el juicio especial de titularidad del contrato colectivo. La sala explicó que si bien en este tipo de conflicto no están en juego los intereses de la parte patronal, la decisión que se toma sí le genera consecuencias aún de manera indirecta, ya que debe tener conocimiento del sindicato que tiene la mayoría de sus trabajadores para atender adecuadamente las obligaciones que impone la ley, como la celebración del contrato colectivo y el pago de cuotas sindicales. Su participación en este caso es indispensable, ya que debe conservar y exhibir los documentos vinculados con la relación laboral para el desahogo de la prueba del recuento, que es el medio idóneo para acreditar el derecho a la titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo.